día mundial contra el cáncer últimos avances para hacer notar la presencia de esta terrible enfermedad y concientizar sobre la necesidad de prevenirla e investigarla todos los 4 de febrero se han declarado como día mundial contra el cáncer es una iniciativa de la organización mundial de la salud y la unión internacional de lucha contra el cáncer además con fecha 24 de septiembre en algunos países se ha establecido el día mundial de investigación contra el cáncer en vistas a impulsar los proyectos de estudios científicos que estén vinculados a las neoplasias la investigación en esta área del conocimiento es constante y los avances son muy notorios de todas maneras uno de los grandes obstáculos es la desigualdad no todos los países se encuentran en condiciones de afrontar los gastos que demanda la investigación también en este sentido el día mundial contra el cáncer viene a poner en alerta para fomentar la solidaridad internacional consideremos que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad cada año unas 18 millones de personas son diagnosticadas con una neoplasia llegando a ser casi 9 millones las que mueren por la misma razón la mortalidad es mayor entre los varones que entre las mujeres los tres principales cánceres en el mundo son el de mama el de pulmón y el de colon entre los tres representan un tercio de la cantidad de casos oncológicos en el mundo y el tabaco generador de cáncer de pulmón se le atribuyen más del 20 por ciento de las muertes por cáncer conmemorando el día mundial contra el cáncer te vamos a contar en este artículo los tres avances más relevantes en su investigación 1 el origen de las metástasis aunque el día mundial contra el cáncer no hable específicamente de las metástasis sabemos que son una consecuencia grave de las neoplasias en las metástasis algunas células del tumor primario viajan para adherirse a otra zona del cuerpo y crear un foco nuevo de todas las células neoplásicas sólo el 1% es capaz de desprenderse viajar y adherirse exitosamente en otro lugar esto ha tenido siempre a los investigadores con sorpresa por eso se han desarrollado estudios para saber cómo funciona realmente la metástasis la prevención a ese nivel limitaría la mortalidad en casos que se califican como terminales así es como llegamos al último avance al respecto liderado por joan masague un investigador español que trabaja en nueva york los artículos de su equipo en la revista nature han dado que hablar por lo promisorio de los descubrimientos el equipo de investigación ha encontrado que las células metastásicas expresan la proteína l1 cam para adherirse esta proteína es la misma que el cuerpo emplea naturalmente para cerrar heridas es decir que las neoplasias copian el sistema de reparación de epitelios con el que cuenta el ser humano intrínsecamente eso les permite viajar a un lugar distinto y ser aceptadas por el órgano receptor el día mundial contra el cáncer nos trae también el recuerdo fresco de avances que mejoran el diagnóstico precoz poder detectar rápidamente la presencia de células tumorales mejora el pronóstico notablemente tradicionalmente se emplea la biopsia de órganos como mecanismo confirmatorio de un cáncer este procedimiento es preciso pero tiene sus obstáculos no todos los órganos son fáciles de llegar ni todas las condiciones de los pacientes permiten avanzar en un procedimiento de este tipo arribamos así a la biopsia líquida consiste en detectar células tumorales o sustancias producidas por los tumores directamente en los fluidos accesibles sin tener que incidir en los órganos sólidos podemos realizar biopsia líquida de la sangre por ejemplo con una simple extracción respecto a la biopsia tradicional la liquida tiene ventajas marcadas invade en mucha menor proporción el cuerpo se puede indicar en pacientes en los que el órgano del tumor primario es inaccesible o que no pueden ser sometidos a una biopsia común se puede repetir con mayor facilidad y celeridad 3 la relación entre microbiota y cáncer la microbiota intestinal es un tema relativamente novedoso en la medicina si bien se conoce desde hace tiempo la existencia de este conjunto de microorganismos que habitan constantemente en el intestino no hace mucho que se les da la importancia que tienen ya se ha vinculado con enfermedades como el mal de parkinson y el alzheimer por supuesto también se ha detectado la influencia de la misma en los trastornos digestivos más comunes como el colon irritable el mejor conocimiento de la microbiota trae aparejado una serie de recomendaciones dietarias que podrían ser preventivas debemos entender que los microorganismos que la forman están sujetos a los cambios internos que provoca la alimentación se abre así un vínculo entre microbiota dieta y cáncer incluso hay relación entre la microbiota y la respuesta de un organismo a la quimioterapia un paso más en el tratamiento de las neoplasias sería considerar la potenciación de este diminuto mundo de bacterias intestinales en favor de la recuperación la esperanza en el día mundial contra el cáncer las investigaciones sobre oncología son esperanza para los pacientes y para toda la población mundial al tratarse de una enfermedad tan frecuente y con tanta mortalidad debemos considerar que los avances nos benefician globalmente el día mundial contra el cáncer nos hace saber que mucho conocimiento se ha acumulado sobre las patologías oncológicas y hay mucho más camino por delante se entiende mejor el proceso por el que se forman los tumores y en comparación a una década atrás las posibilidades de sobrevivir han aumentado significativamente y y y y y y y